No, necesito decirte Que mi nota es muy triste Desde que te he perdido Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi amor En el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Fuiste, fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existes De una posibilidad De volver Y así es donde estoy Y aquí te sigo esperando Chiquitita Tienes grupos volganos Y aquí te salió Y aquí te salió Y aquí te salió No hay nada No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Una posibilidad Una posibilidad Una posibilidad De volver Y sabes donde estoy Y aquí lotería Y aquí te salió Y aquí te salió Y aquí te salió Y te esperaré Y vamos a empezar algo más